El catedrático e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, José Sánchez de Esa, ha sido distinguido como nuevo fellow member de la Sociedad Americana de Acústica, una de las sociedades científicas internacionales más relevantes en este campo. El profesor Sánchez de Esa ha sido elegido en reconocimiento a sus contribuciones en investigación y desarrollo de metamateriales acústicos. Nos hemos concentrado en el desarrollo de lo que se llama los dispositivos de invisibilidad acústica y ahí hemos hecho contribuciones relevantes en el campo. Luego también hemos desarrollado dispositivos para la absorción del ruido, hemos desarrollado barreras acústicas, una de ellas a escala real está construida aquí al lado del Departamento de Ingeniería Electrónica y últimamente estamos buscando la redireccionalidad del ruido con estructuras nuevas. José Sánchez de Esa desarrolla su labor científica en el grupo de fenómenos ondulatorios de la UPV desde octubre de 2003. Dentro del ámbito de los metamateriales acústicos, recientemente el equipo de Sánchez de Esa ha demostrado experimentalmente el denominado sombrero mágico acústico. Desarrollamos la invisibilidad acústica, digamos, dentro de una cavidad. Entonces lo que hacemos mediante este manto de invisibilidad encima de una cavidad es crear la ilusión de que la cavidad está vacía pero en realidad contiene un objeto de forma que una investigación acústica de la cavidad la daría como vacía y sin embargo el objeto está ahí dentro. El profesor Sánchez de Esa recogerá su distinción como nuevo fellow de la ASA durante la conferencia anual de esta sociedad que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en Estados Unidos.